El 100% de los incendios forestales en la Ciudad de México, al menos yo me atrevería a decir que en la Ciudad de México, el 100% son provocados por actividades antropogénicas. Este 2024 la Brigada Harris abrió más de 5 kilómetros de brechas corta fuego en la Alcaldía Tlalpan para reforzar los trabajos de prevención de incendios forestales ante la temporada de calor. Bueno, pues en esta zona se nos han quemado, si mal no recuerdo, 24 hectáreas. 24 hectáreas que van desde la parte norte, que podemos observar hacia la ciudad. Empezó en la parte norte el incendio y prácticamente lo pudimos terminar aquí en donde estamos ahora. Entonces, para eso son los trabajos de brechas corta fuego. Prácticamente si nosotros revisáramos con fotografías o con las ortofotos y después las montamos en los incendios que hemos tenido en todas las zonas aquí del parque. Donde logramos detenerlos es en los trabajos donde realizamos los trabajos de prevención. El biólogo Alejandro Nava Álvarez explicó que ante la escasez de agua que presenta el sistema Kutzamala y las fuertes olas de calor que se han registrado en la Ciudad de México, reforzaron los trabajos de prevención en las zonas boscosas y áreas naturales protegidas de la Alcaldía. Nosotros, digamos, cada año realizamos aproximadamente 3.8 kilómetros de brechas corta fuego para trabajos de prevención. Este año, digamos, la segunda etapa del 2023 y la primera etapa del 2024, hicimos más trabajo, hicimos más de 5 kilómetros. Tratamos de compensar esta parte, ¿no?, de la falta de recursos, digamos, de agua con mayores trabajos de prevención. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues, nosotros estamos conscientes que la coordinación es importantísima para poder atender y que la superficie sea menor. Entonces vamos a requerir menores recursos en este caso. Aquí en esta zona que estamos trabajando es una zona de Pedregal y, pues, lo que más se requiere es agua porque es con lo que se apaga, ¿no? En los incendios, en algunas otras zonas hay tierra y podemos apagar con tierra, podemos extinguirlos con tierra. Pero en esta zona de manera particular, pues, lo que más se utiliza es el agua. Entonces, pues, al no tenerla, tenemos que hacer más eficientes en la ejecución de nuestros trabajos. Tenemos que llegar más rápido y tenemos que coordinarnos mejor con la Corena, con la Conafor, de tal manera, pues, que podamos atender con mayor oportunidad y que la extensión no sea tan amplia, ¿no? Gracias. 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 Gracias.